Música Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un enumidón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un enumidón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Vamos a la reina de la noche El reino vale tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Te queda bien todo lo que se pone No hay quien la dome Muchos le envidian pero el envidia se come Ella en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro Ella pasa de la nuca, del equilibrio La veo y libro Ay si me tumbe la regla el motor y la calibro Es un problema siempre que os envíe a la otra nena Media tranquila, serena Nadie tiene lo que se amorena Tiene la pena Es como una nena Hey, hey, hey Enseñale cómo se hace, dale Hey, hey, hey Rambo el piso con clase, dale Yeah Que se mueran de mi vida mi reina No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Ven la vuelvo el piso con clase, ven la muñeca en alto placer Amanecer es un día de beser Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Tus hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti más que desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los entertos dicen que nuestra música es música progresiva Los grandes Alexi y Fido Junto a Alexi y la mente maestra Impulse Intelectual Master Queen De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a necesitar Money Music Crazy Wild Dogs